Estamos en el segundo mapa de este nuevo DLC de PlayStation 4 El caso de este mapa se llama Overland O como se diga, Overland... Overland El caso es que no tengo ni idea Vamos a ver como es por afuera, después por adentro como siempre Bueno, como siempre, si esto lucirá todos los días Pero el caso es que eso Os pediría que vierais el primer vídeo Ya que explico ahí por qué Bueno, no es que lo explique Sino que me habéis pedido que hiciera esto De enseñar cada mapa Pero no tiene mucho sentido Ya que hay gente que lo enseña antes Que sale en Xbox One o Xbox 360 Y a mí me sale mucho después, ¿de acuerdo? Ya que yo tengo la PlayStation 4 Aunque también tengo la PlayStation 3 Pero ahí no me la voy a comprar Claro está, los cargadores o si de ahí ya es muerte Vale, el mapa pinta guapo, ¿no? Así que vamos a ir por afuera Bueno, aquí tiene bastantes zonas... Fuuu, aquí tiene bastantes zonas de... Que te metes aquí y no te ven ni idea, ¿eh? Madre mía, se puede subir arriba Se puede subir... Me cago, me cago Se puede subir el orden del helicóptero Se puede subir el orden del helicóptero Pinta guapo, ¿eh? Pinta guapo pero con mucho... Mucho sitio Ojo que nos caemos ¿Esto se puede romper? No Vale, me está gustando Me está gustando el mapa por ahora A ver, vamos a ir por afuera como siempre Bueno, ya digo Como si fuera yo esto que lo hago todos los días, ¿eh? El caso es que vamos por aquí, por afuera Vamos a investigar más o menos como el mapa Por aquí tiene otro sitio ahí para esconderse Por aquí, esto yo creo que ya es más o menos por la mitad del mapa, ¿vale? Vamos a investigar Ok, este se puede romper Vale, vale, vale Está bastante guapo Me está gustando un poquillo Vale Pues yo creo que ya hemos dado casi toda la vuelta, creo, al mapa, ¿eh? No, queda bastante mapa todavía ¿Esto se puede saltar? Por ejemplo, ahí ¡Uah! Se puede saltar Me cago Vale Vale, pues Joder El mapa El mapa pinta chulo, ¿eh? Joder, tío De ahí queda más mapa ¿Dónde? Pero este mapa es bastante grande, ¿eh? Me parece a mí El caso es que Vamos a ver por aquí Sí, sí, sí Pues no Eh... Yo lo digo Estamos dando aquí la vuelta Porque siempre me gusta ver los mapas ¡Uy! Me caigo ahí Eh... Me gusta ver siempre los mapas por afuera Por lo que sería por la parte de... Eh... Que pega la pared ¿Vale? Esto Esto yo no lo he visto, tío Y luego ya enseñaros por la parte del medio Así que Vamos a ir por aquí Esto yo creo que ya es la misma parte Donde habíamos empezado Creo No sé Es que este mapa es muy grande Vale, sí Este ya es la misma parte Así que ahora vamos al medio Que este mapa pinta grande, ¿eh? Me está gustando Pero pinta grande Y con mucho escondite Que no me mola Porque luego van a venir Los típicos camperusos Así que vamos a ir por aquí Vale, vale Esta zona ya hemos venido Por aquí por afuera Que ya os la he enseñado Vale Vamos por esta parte Aquí una de estas de fuego Que creo que no No me puedo caminar Vale Hay bastantes ascensores Bastante subida-bajada Que puede pintar bastante chulo el mapa Un poquillo frenético Pero no demasiado como el otro El primero ha sido Un mapa más pequeño En el que se puede matar más En este yo creo que no Tiene bastantes estructuras Para cubrirse Para esconderse Y todas esas cosillas Y puede pintar Más Un mapa tranquilo, ¿no? Un poquillo más grande Así que yo creo que hemos investigado Todo el mapa Tampoco es gran cosa No es que sea tampoco muy grande Me flipo yo mucho Diciendo que es bastante grande Pero el caso es que Sobre todo tiene bastante construcción Y bastantes cosas En las que te puedes esconder Y hacer ahí el ninja, ¿no? Así que no tiene Gran cosa el mapa Espero que os haya gustado Este segundo mapa Nos vemos en el tercero Ya sé que pedirán el nombre Y por qué subes tantos vídeos Porque me habéis pedido eso Yo no sé Por qué me lo pedís Y ya os digo Yo tengo la Playstation 4 Y lo subo un mes después Pero el caso es que Si vosotros me lo pedís Yo lo subo Así que Ahora nos vemos En el siguiente mapa Un saludo chavales Como siempre Ahora nos vemos En el siguiente vídeo Adiós What